Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose de una manera especial, Señor. Y que seas apresurando los pasos de mis hermanos que aún faltan por llegar, Señor, para que vengan a gozarse juntamente con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y el pueblo de Dios dijo. Aleluya. Dice el Salmo 103. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor nos ha dado todo lo que tenemos y lo que no, lo que tenemos y lo que no, no tenemos. ¿Verdad? El Señor como quiera lo ha permitido. Amén. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor, hermanos. Esta semana ha pasado y pues celebramos el Día de Acción de Gracias. Muchas personas nada más comen el pavo, comen la comida y todo, y se olvidan de dar gracias. Pero en todo tiempo debemos de dar gracias, con pavo o sin pavo. Amén. Aleluya. 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 La presencia de Dios está en este lugar, y el Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. A llegar domingo, tú conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. A llegar domingo, sigo conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Y un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todos, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Y un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todos, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. La dulce presencia de Dios está en este lugar, y el Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar, y el Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale Con el corazón, solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente debemos alabar al Señor con todo nuestro corazón hermanos Amén, aleluya, seguimos alabando el nombre del Señor Porque es bueno alabar al Señor hermanos, amén, aleluya 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 Salmos a tu nombre Bueno es alabarte, Dios va a encantar, salmos a tu nombre Agustar por la mañana, sueño y misericordia y su fidelidad enorme Agustar por la mañana, sueño y misericordia y su fidelidad enorme ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene Agustar por la mañana, sueño y misericordia y su fidelidad enorme Agustar por la mañana, sueño y misericordia y su fidelidad enorme Y bueno es alabarte, Dios va a encantar, salmos a tu nombre Agustar por la mañana, sueño y misericordia y su fidelidad enorme Agustar por la mañana, sueño y misericordia y su fidelidad enorme y a su nombre gloria y a su nombre gloria y a su nombre gloria a mi ser por la mañana su misericordia y su vida de noche a mi ser por la mañana su misericordia y su vida de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene a mi ser por la mañana su misericordia y su vida de noche a mi ser por la mañana su misericordia y su vida de noche y a su nombre gloria 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 aleluya ¿Quién vive? Cristo es el que vive gloria y a su nombre gloria y a sus hijos gloria aleluya aleluya cuentan una anécdota que decían que un pastor invitó a sus vecinos a la iglesia le decía vamos a la iglesia y pues uno si aceptaba la invitación pero otro que era que tenía ganado y todo dice no yo no voy dice ¿por qué? dice porque si voy yo para la iglesia me van a robar mi ganado y luego dice no dice ¿por qué te van a robar tu ganado? dice porque pues yo no voy a estar aquí dice no te preocupes Dios te los va a cuidar Dios se va a encargar de ellos ah bueno si dice el Señor dice ¿en serio? Dios me los va a cuidar dice si no te preocupes Dios está aquí con ellos ok está bueno pues se alistó y todo y se fue a la iglesia con todos ahí y pues ahí estaba la alabanza todo lo que da y lo dijo el hermano Cristo está aquí hermano salábale que Él vive y el Señor sale corriendo allá a ver al pastor dice oiga usted me dijo que el Señor que Dios iba a estar allá con mis ganados porque se vino para acá aleluya pero el Señor está aquí en todo lugar hermanos amén aleluya vamos a seguir alabando el nombre del Señor con esta serie de coros el culto de hoy va a ser maravilloso y dice ¿por qué va a ser maravilloso? porque el Señor va a derramar de su poder aleluya amén el culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder el culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder derrama Señor derrama Señor derrama sobre nosotros su poder derrama Señor derrama Señor derrama sobre nosotros su poder el culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder el culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder Derrama al Señor, derrama al Señor, derrama sobre nosotros tu poder Derrama al Señor, derrama al Señor, derrama sobre nosotros tu poder En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Dos dedos o tres, en mi nombre este, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace cantar Haz de tu casa, sube la roca, que Jesús te ayudará Haz de tu casa, sube la roca, que Jesús te ayudará Y venga ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con su santo Espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo Espíritu Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí porque el amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús No me importa la iglesia que vayas, si detrás del campano tú estás Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, mi hermano serás Cuando llegaron, nos saludaron Dame la mano, dame la mano y mi hermano serás No me importa la iglesia que vayas, si detrás del campano tú estás Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Aleluya Gracias Dios Aleluya El Señor es digno de la alabanza hermanos Amén, ya le hemos alabado, ya nos hemos gozado Ahora vamos a disponernos a adorar el nombre del Señor hermanos Aleluya En el grano yo te buscaré En madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y llenecer Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Por tu diestra me ha sostenido En el grano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y llenecer Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh tu diestra me ha sostenido Oh tu diestra me ha sostenido Mi socorro ha sostenido Mi socorro ha sostenido Mi socorro ha sostenido Amén. 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 Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más en lo que yo pueda expresar. Te necesito Dios porque solo tú eres mi Dios Te necesito Gracias que el día de ayer te necesito Más de lo que yo pueda necesar Te necesito Dios porque solo tú eres mi Dios Te necesito Más que el día de ayer te necesito Más de lo que yo pueda necesar Te necesito Dios porque solo tú eres mi Dios Te necesito Más que el día de ayer te necesito Más de lo que yo pueda necesar Te necesito Dios porque solo tú eres mi Dios Te necesito Más que el día de ayer 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 te necesito te aplausos al Señor. Give the Lord praise offering today. Amen. Just stay right there where you are, right? Just real quickly. I know we sang. Yes, we sang and we came in in episodes of singing. But I want you to do something today. Yo sé que cantamos y ya adoramos, pero yo sé que el Señor ha hecho tanto en nuestras vidas. I know the Lord has done so much in our lives. Right there where you are. Con un corazón sin música. Cierra tus ojos un momento y dele gracias que hemos llegado hasta este punto. I just want you to close your hands. I don't just want you to lift hands. Sing your own song right there where you're at. See, because not everyone's table was the same. No todas las mesas serían iguales. Pero gracias a Dios que servimos el mismo Dios. Oh, sí. Déjame hablar con los adoradores. Let me speak to the worshipers right now. Give them your song. Give them your thanks. I don't mean a plate. I mean a thanks. Yo no estoy hablando un plato. Yo estoy hablando un gracias. Oh, alabado. Lift up your voice. Que se oigan esta mañana. Que se oye en este lugar. That the Lord can hear that thanks from us. Not just for this time of year. But because it is a lifestyle of who we are. Oh, cuando es una acción de quienes somos nosotros. No es una temporada. Escuche, pueblo. Oh, andar a baso. Tocar a basi. Holy Spirit, we give you thanks whether there is a plate or no plate. Whether it's a table, whether it's work instead of rest. Cuando hay trabajo en vez de descanso, Señor. Cuando hay dificultad en vez de celebración. Even when there's difficulty amidst celebration, you did not stop being my God. No dejaste de ser mi Dios. Y en todo esto, yo te daré gracias. Oh, bendice alma mía a Jehová. Bless the Lord, oh my soul. Oh, yo quisiera que hubiera perdido cinco personas aquí que exaltaron una gracias a Él. I wish there were five people here that could live praise beyond a song. Oh, alguien que pueda gracias más allá que un cántico. Oh, dar a basi, kiraba. Let your heart song be heard. Que el cántico de tu corazón que se oye en este momento. Oh, te necesito Dios. Oh, no solamente es un coro, es una realidad de mi vida. I need you more, more than yesterday. It's not just a song on my playlist. It is a cry of my heart every day. Every day, every day. Not just Sundays, not just Thursdays, not just holidays. Every day. No solamente el domingo, no solamente los jueves, no solamente la celebración. Todos los días. Él es mi Rey. Shondara va, Shondara. Tu pueblo, tus hijos se han reunido aquí para alabar y exaltar aquel nombre que es sobre todo nombre. Te glorificamos Dios porque como tú no hay nadie. Como tú no hay nadie. Oh, there's no one like you, Lord. Lord, there's none like you. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, narabasan, narabashiki, narabasón. Yes, Lord, sí, que se llena este lugar de gracias, de gracias, of thanks, of thanksgiving, oh, narabosho, tarabas. We thank you, Lord, because we have come to your house once again and your presence fills this place. Tu presencia llena este lugar, Señor. Oh, alabado seas, Señor, alabado seas. Hallow it be the name. Sí, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. We thank you, Lord, we thank you, Lord. Oh, alabado sea tu nombre. We thank you, we thank you, we thank you. Te damos las gracias, Señor. Gracias, mi Señor, de un corazón contento, esperando en ti, a heart that is anchored in you, Lord. Not in my times, not in my circumstance, Lord, Father, but anchored in you. Anclado en ti, Señor. Oh, narabasha, narabasí, kirabas. En medio de todo, Él está allí. In middle of it all, He is there. He is there. Oh, alabado. Yes, Lord, we thank you, we thank you. We give thanks. Dele un fuerte aplauso, mi rey, porque eres solo tú. Eres mi Señor. For only you are my God. Búscate tres personas, Él es mi Dios. Find yourself three people. Get out of your chair a little bit. Ain't no one gonna take it and say, He is my God. He is my God. He is my all. It's all right to get out of your chair. It's all right. Cuando lo haga hecho, pueden ocupar sus asientos. After you've done it, you may be seated in the house of the Lord. Amen. 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 Pues damos gracias a Dios por esta temporada, este tiempo que tenemos hoy. And I know the students here, they're kind of lost in time and they just realized that tomorrow's Monday. Amen. Algunos de los alumnos apenas están realizando, gracias, hombre de Dios, este, que ya mañana es lunes. Algunos nunca dejaron de trabajar, nomás tuvieron el jueves libre. Some people were free on Thursday, but we thank the Lord that we have this time present for us. Damos gracias a Dios por el tiempo presente que estamos. Este, ahorita ya vamos a predicar, pero primero vamos a tener unos breves anuncios. Como ya bien saben, este, cada viernes estamos teniendo los ensayos para el drama navideño. We're going to have our Christmas drama the 25th of December at 3 p.m. El 25 de diciembre a las 3 de la tarde vamos a tener nuestra celebración navideño. Pastor, enero 25, sí, enero, ¿qué crees? Yo creo que podemos celebrar al Señor Jesús no solamente en las casas, en las pijamas, puede hacer eso temprano, you can do that early, but by 3 o'clock I think we can come together to the house of the Lord and give thanks to Him. And we're going to have a special presentation los pastores Juárez están trabajando arduamente para hacer esto, pero necesitamos ayuda. We still need some stand-ins, necesitamos extras, así es que si usted quiere ser parte y participar, all you have to do is get dressed up, don't worry, we got the costumes for you and no te preocupes que tenemos los, ahí los uniformes para que se los pueda poner y si usted quiere ser parte de este programa, por favor, haga tiempo. También en ese día, on that day, we're going to have something special for you guys. The church is having a church raffle, este va a tener una, este, una evento ese día y este, ya trajeron alguno de los, uno de los que es el, ¿cómo se llama? El comedor, ok, ahí están, se están vendiendo boletos para ese día y queremos, este, bendecir unas familias con esto y nosotros queremos hacer parte de esta celebración para más información. Manos Juárez, levanta sus manos ahí. Pastores Juárez, ellos tienen más información, usted conéctase ahí con ellos y ellos le pueden dar eso en estos días. Muy bien, voy a pedirle a los diáconos que reparten los sobres para recibir los diez modiferenas en este día y quiero hablar con ustedes un momento, este, en hablando con, con el Señor y hablando con los líderes de esta casa, ya sé que se nos viene terminando el 2022. 2022 is coming to a close. Entonces voy a pedir algo, yo sé que estos son días de celebraciones, pero otra vez digo, para todos no es igual. It's not the same for everybody. These days of celebration for some, it's great and for others, you know, it's complicated, we can put that right there. Para algunos es complicado, pero que yo creo que, ¿cuántos saben que tienen poder en el Señor? How many of you know you have power in the Lord? Amen. Usted sabe quién es, you know who you are. And so we have, we're already below, ya estamos debajo de 40 días. Faltan menos de 40 días. Si no estoy equivocado, we have around like, what, 35 days left. Tenemos 35 días que nos faltan en este año. Entonces, yo les voy a pedir algo y yo quiero que usted no tiene que levantar la mano ni botarse en una lista, pero voy a decir esto. Yo quiero que dediquemos estos 35 días a oración. I want you to take time. I know, I know you're busy. Yo sé que estás ocupado, pero para lo que tú quieres hacer, usted hace tiempo. For what you want to do, you will make time. And what I want you to do is I want you to take time and I want you to meet the Lord. Lo que yo quiero que usted haga, no lo tenemos que hacer aquí en casa, usted en su propio hogar. Yo quiero que en estos 35 días vamos a mandar un mensaje cada semana. Este, va a ser un plan de oración y usted agrégase, yo no sé lo que necesitas. Toca al que está a tu lado, yo no sé lo que necesitas. Tell the person next to you, I don't know what you need. I don't know what you're praying for. Some are praying for peace, others are praying for healing. Others are praying for direction, others are praying for provision. Algunos están orando por sanidad, otros están orando por paz, otros están pidiendo dirección, otros necesitan provisión. Yo no sé lo que usted está orando. Entonces, comenzando el lunes, es más, hoy en la noche van a recibir un text. Aquellos que serán parte de esto, vamos a desatar un plan. Va a estar ahí el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Este, sábado también, porque de repente, a veces, Cristo no existe el sábado. You know, that's my day. No, pueblo, Dios es el Dios de todos los días. God is God of every day. Because we tend to think, day off. Voy a decir algo y lo voy a decir aquí, desde el púlpito. Hay gente que dice, there's some people that say, I need to rest from church. I want you to know that that is an alien concept to me. Yo creo que usted acepta que eso es algo extranjero para mí. Porque aquí es donde puede descansar. ¿A poco usted llega al trabajo y, ah, ahora sí puedo, take it easy. No. Si, si, no te gusta que tu señora te dice algo, pero el bigotón del trabajo te grita y te dice toda majadería y brincas y saltas. You know, we don't like to be told by our missus, but the manager gets to yell you out and you, you jump. You're even happy about it. Yes, sir. Sí, señor, ahorita mismo. Y porque queremos hacer, pero vamos a hacer esto para el señor. Nosotros tenemos que descansar en el señor. We need to rest in the Lord because sometimes I think we got to twist it. A veces lo tenemos torcido. Nosotros en estos días vamos a orar. Ahora, el segundo paso, the second step. Y esto es otra vez entre ti y el señor. Pero yo voy a pedir los líderes de la casa. I'm going to ask the leaders of the house. Que dediquemos los lunes a ayuno. We're going to fast on Mondays. Puede ayunar el ayuno de Daniel, el ayuno tal como sea. Es más, también le vamos a dar ideas cómo puede ayudar. We'll even give you ideas on how you can fast. Este, me gustó lo que hacían los jóvenes este, este verano bajo Pastors García. Este, ayunaron de los teléfonos. They, they did a social media fast. My word, that, they'd rather give up like 18 hamburgers than their phone. A lo mejor, es mejor rindir 18 pizzas que el teléfono. Pero este, el ayuno tal como uno lo vea, ¿cuántos están de acuerdo que necesitamos ayuno y erosión estos días? I'm going to raise your hand if you think you're in agreement. Amen. Denle fuerte aplauso, señor. Porque en estos días, y ahorita voy a, voy a entrar, es más, vamos a ponernos de pie, let's send our feet. Because I feel, I need to share a word today. El Señor me ha puesto una palabra hoy en día. Porque, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. I'm thankful that the Lord has positioned us here to be blessed. Y no sé si ustedes, algunos de ustedes, no, pues es otro día más. Algunos miraron el día, like, some of you all woke up today and were like, do we have to go to church? Lola, do we have to go to church? Tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia. Porque Dios es bueno y su misericordia. For God is good and his. Si, algunos de ustedes, hoy era más un día. Pero, marca lo pueblo, yo me alegré este mañana. Porque, algunos, algunos piensan. No se ve nada. You know, some people are walking, nothing is happening because you aren't paying attention. See, I'm joyful today because this is the day that the Lord has made. Yo estoy gozoso hoy porque este es el día que el Señor hizo. Y este es el primer día que mi papá vino sin la silla de ruedas. Today is the first day my dad should go to put out a wheelchair. Diga, bendición y responsabilidad. Say with me, blessing, burden. Every blessing has a burden. Amen. Cada bendición tiene una responsabilidad. Dios te bendijo. ¿Y qué creen, pueblo de Dios? También nuestro hermano dueñas. Vino sin su walker. Glory. You just showed up because they told you to. Algunos vinieron porque le dijeron. Algunos vinieron corriendo a la casa de Dios. Some came running to the house of God. Joyful that there's another day more. Un día más. Glory to God. Woo! Si, alabale, it's all right. There's no time limit of God's praise. No hay limite de Dios en la alabanza. Woo! Oh, el Señor está aquí en este día. The Lord is here today. Don't ever think, oh, I wasted my time going to church because you didn't, you showed up but you didn't meet anybody. es que llegaste pero no te contrastes con nadie. Pobrecito, estás como el camino a Emaús y ni cuenta te dices que estaban contigo. You're like those poor disciples on the road to Emaús. You had no idea who was with you the whole time. No tenías. Toca al que está a tu lado, Cristo está contigo. The Lord is with you. Just touch the person next to you. The Lord is with you. You're not alone. Connection. Oh, alabado. Conexión, pueblo. Escúchame. Estos son momentos donde sabemos que Dios está obrando. Me gusta cuando canta Sarai ese cántico aunque yo no lo veo está obrando. Even though I don't see him he's working. Even though I don't see it he's working. Woo. Vamos a orar por las diez monofrenas. I feel, I gotta preach today. Tengo que predicar hoy. Oh, alabado. Vamos a orar en este día. Padre, Señor, Lord, Father, I give you thanks, Lord, Father. Woo. Show not about your children are here with you in your presence. tus hijos han entrado confiadamente en tu presencia en este día sabiendo que tu obras estás haciendo tú te haces manifiesto en todo en cada lugar. You make yourself manifest in every and all situations, Lord. You all declaro paz y bendición sobre estas familias presentes en este día and for every family present here today, Lord. I give you thanks for all that you are doing, all that you are working, even the seen and the unseen. Lo que se ve y aún lo que no se ve, Señor. Sé que tú es ese Dios que tus ojos revelan, Señor. Todo lo que tienes para mí. All that you have for us, Lord, Father, speak blessing and provision over every family, bendición y provision sobre cada familia que da, Señor. No con las manos, sino con un corazón agradecido. Not with their hands, not those who give with their hands, but those who give with their hearts and a joyful heart at that. In your mighty and powerful name we pray. Y todo el pueblo dijo fuertemente, Amén. Paz y la entrega es su diezmo y ofrenda hoy en este día. Glory to God. We're going to go ahead and ask our children to line up for Children's Church. Todos los niños at Children's Church en el grado cinco para abajo, fifth grade on down. We're going to need the kids to line up for Children's Church. Rooted youth, middle school and high school, we're going to have you guys head out to the annex. Middle school and high school. Y todos los que están aquí a Lucas capítulo seis, those of you that are here, Luke chapter six, we're going to go ahead and start there today. The Lord has a word for you. El Señor tiene una palabra para ti. Luke 6.46, Lucas 6.46. I'm going to read it first in Spanish and then I'll get back to you in English. Lo voy a leer primero en español. y luego voy a regresar a lo de inglés. Don't worry, I won't forget about you. Lucas 6.46 dice la palabra de Dios así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y ¿qué dice ahí? Uh, subrayalo en su Biblia si me gusta y pueda highlight este versículo. Os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación el río dio con impetu contra aquella casa pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Luke 6, 46 and I'm reading out of the New King James Version it says so why do you keep calling me Lord, Lord when you don't do what I say? I will show you what it's like when someone comes to me listens to my teaching and say with me and then say with me loud and then follows it. it is like a person building a house who digs deep and lays a foundation on solid rock when the floodwaters rise and break against that house it stands firm because it is well built but anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation when the flood sweep down against that house it will collapse into a heap of ruins let us pray vamos ahora Holy Spirit we give you thanks praise, honor, and glory always that we are in your presence that you speak to our hearts today in a now voice que hablas a nuestros corazones en un voz de hoy Señor Señor abre nuestros oyes open our ears to understand don't let us just hear the words of this message Lord Father but understand the meaning behind the principle Señor que no oigamos simplemente las palabras de esta predicación sino que entender los principios que están debajo de tu palabra de tu entendimiento de tu sabiduría que eso sea nuestro fundamento let your knowledge let your wisdom let your principles be the foundation of our lives in your mighty powerful name y todos dijeron fuertemente Amen you all may be seated decimos hoy en este día hay que estar conectados tell the person we need to be connected we need to be connected tenemos que estar conectados sabes en estos días todos están corriendo y todos están buscando esto es un tiempo de búsqueda this is a season of seeking we are in that time of year when people are looking for y algunos están buscando decoraciones algunos están buscando ofertas otros están buscando esto aquello some are looking for discount some are looking for special some are looking for food decoration whatever the case may be we are in a state of always looking for siempre estamos buscando de y la palabra de Dios nos habla en este día que nosotros tenemos que buscar lo importante primero we have to seek the important first see Jesus when he was talking here what they were looking for is they were looking to feel better about themselves los que estaban hablando con Jesús estaban buscando Señor yo quiero sentirme mejor I want to feel better about myself I went to church today the pastor can't say anything because he saw me in church today el pastor no puede decir nada porque hoy me vio en la iglesia pero Cristo les dijo los aclara algo muy sencillo see we have a lot of people everyone tends to think it all happens Sunday hay una gente que piensa que sucede el domingo pero el domingo es cuando nos congregamos Dios tiene que estar presente todos los días see we tend to think that Sunday is the day when no 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 every day is the test Sunday is when we come to celebrate we come to lift up the name of the most high si hay algunos que tienen la alabanza torcida some people have the praise of worship oh Manuco es que yo tengo que venir y que me levante la alabanza de adoración I need the praise of worship to lift me up people of God we got it wrong the praise isn't for you it's for him no 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 tenga torcido no es para ti la alabanza es para él cuando nosotros vengamos por esas puertas y lo hemos dicho uno y tras otra vez we've said it one and I don't know how many times but when you come through those doors bring your praise with you cuando entras por esas puertas entra con tu alabanza ya porque no así como dice el coro no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo a heart that has Christ cannot be defeated it may be cast down it may be beaten as Paul says a lo mejor puede ser tumbado y aventado pero no puede ser derribado no puede ser destruido gracias pero como dije hoy hay algunos que ven la casa de Dios como una delicia y es allí es allí donde es donde se desvían los dos caminos las dos casas see these two houses are the question isn't asked are they going to build something no no everyone builds in this house no se pregunta que se van a edificar no 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 a la verdad cada uno aquí young people you are building whether you know it or not pueblo de Dios usted está edificando aunque lo sepa o no aún voy a hablar para que no se no siente que los estoy aislando aún mi papá él ya tiene pues ya no tiene 25 tiene como 28 no este aún él está edificando hey la carrera no se termine cuando tú dices ya no I'm sorry ahí no se termina la carrera no cuando llegó el 65 porque algunos ven el 65 como un anhelo pueblo de Dios la palabra de Dios no da el 65 como ya algunos que ya se quieren rendir el 65 people look at 65 I'm done I'm done I'm gonna retire 65 and I don't have to do anything else no no that is not written in the word we are have been called to something greater hemos sido llamado a algo tremendo y Jesús está hablando la diferencia entre un hogar y otro y cada vez que vemos en la Biblia siempre Cristo demuestra dos every time we see in the Bible I'm gonna use a big word for you a college word a dichotomy there is one and the other siempre demuestra uno y el otro es el primero y el que viene al último es el hijo menor y el hijo mayor es la oveja y es el cabrito y muchas de las veces la palabra lo demuestra para mostrar un contraste every time we see this dichotomy whether it's a first son the last son whether it's a sheep and whether it's a goat whether it is the first or the last this dichotomy is always meant to show a contrast see they came to Jesus ellos vinieron con Jesús pero les voy a decir algo hasta este punto miraban a Jesús como un poder político y nada más see up until now some of these Pharisees saw Jesus maybe even as a political figure to serve their own purposes because they wanted to get rid of the Romans se querían deshacer de los Romanos y aquí le hacen la pregunta aquí le claman a él porque en todo lugar no solamente con los judíos pero aquí hoy en día hay mucho barbero see not just in Jesus time but today brown nosers are still around Lord Lord ok que quieres porque en estas temporadas de Navidad ya vinieron a pedirte lo que querían para Navidad mamita mamita de mi vida ay que quieres papucho de mi alma ah dearest father oh father ok what do you want what do you want what do you want mother of my heart of my soul let me write a sonnet to you ok what do you want que quieres porque hay gente que busca para lo de ellos y hay gente que busca para sus vidas y hay una diferencia there are people that look for their ends and there's people that look to edify their lives and we need to be people that edify our lives now I said earlier there's some people that come to the house of the Lord different yo dije previamente que hay gente que entra por esa puerta con corazones distintos este dije de la mágica número 65 I said the magic number 65 hay otros números mágicos no son mágicos pero son edades si tiene jóvenes que es la edad mágica para ellos para que ellos ya no les tienes que decir nada 18 cochinos ni se esperan 21 pero está bueno the magic number I'm 18 ya no me puede decir nada I'm 18 I do young people I'm going to leave you alone for a little bit jóvenes los voy a dejar un ratito adultos de la casa que sabía usted a los 18 people of the house my beloved elders of the house what did you know at 18 doctor doctor says in the back nothing because they had me under the whip which is that's actually a good thing see the problem isn't what you're under the problem is always the heart no la problema no es la condición como estás en la casa mire este abre su biblia a salmo 2 versículo 1 open your bible Psalms chapter 2 and while you're looking for Psalms chapter 2 hay una gente que piensan cuando yo decido lo que yo hago para mi vida entonces las cosas van a mejorar when we see you know what I'm going to do what I'm going to do and my life is going to get better because my parents are terrible voy a confesar algo aquí yo estoy hablando de mí yo no voy a hablar de usted pero desde una temprana edad mis muchachos descubrieron que su papá no es superherde at a young age my sons figured out I was not a superhero I did not have all the answers and you know what worse still I got it wrong mis hijos descubrieron a una edad que yo la regaba yo no sé qué edad ustedes you know descubrieron eso I don't know I don't want to put my son on the spot right now aquí está Nicolás pero what age did you figure out Nic that I wasn't I didn't have all the answers I wasn't at the top of my game I wasn't what age do you think you figured that out 13 12 a la edad de 12 me iba a llorar aquí arriba si dijo 5 oh my lord I was going to cry if he said 5 I was 5 years old dad when I figured it out y al igual nosotros venemos a la casa de Dios we come to the house of the Lord y hay muchos que lo ven y otra vez voy a decir lo ven opcional a lot of people view it optionally and I'm going to tell you right now that is a dangerous way to live es una manera peligrosa de vivir y esto es por qué muchos piensan yo sé lo que necesito para mi vida I know what I need for my life and the scripture here puts it plainly the thoughts of those la escritura gracias pone en plano qué es el pensamiento tras de ellos mira lo que dice Salmo 2 versículo 1 dice porque se amotinan las gentes y pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas see when you have a heart that just is unrestrained you think restraint is a bad thing you think being held and guided is a terrible thing but here Psalms 1 shows us the thought process behind that way of thinking why are the nations so angry why do they waste their time with futile plans the kings of the earth prepare for battle the rulers plot together against the Lord and against his anointed one verse 3 let us break their chains they cry and free ourselves from the slavery to God say with me plans say with me plans see what's presented to us on these two houses that are constructed in Luke 6 in Luke 6 se demuestra estos dos hogares que se están fundando que se están diseñando pero lo que no se habla son los planes see what what isn't discussed here is the plans the blueprint for our lives este el diseño que Dios tiene para nuestras vidas cualquier persona que que está en construcción yo este admiro bastante a los constructores aquellos que son este albañiles aquellos que trabajan en edificar una casa I have just supreme amount of respect for builders architects bricklayers for people who can build a house gente que pueden edificar yo tengo un respeto tremendo y todos bien saben and everyone well knows se comienza el primer paso número uno step number one of building anything siempre es la que pueblo la fundación the step number one you gotta have a solid foundation nuestra fundación y hay una gente y los jóvenes van a ser así los jóvenes al 18 me voy de la casa a los 21 voy a hacer esto a los 30 ya debo ser un exitazo and you know we put these standards on ourselves but we never sit down and ask the Lord Lord what is your plan for my life hacemos planes sin fin como estos reyes ellos tienen poder pueblo de Dios usted tiene poder you have power pero ese mismo poder puede desvoronar las cosas de tu vida but that same power can destroy the things of your life because if you say I am in charge of me and then you decide to get married you don't understand the concept of what you're trying to build te piensas yo soy el que mando y voy a ser tal como me da la gana y luego te vas y te casas destruyes el principio de ese matrimonio que no es vivir para uno y este mundo lo distorsiona todo this world distorts it all vemos los resultados escuchen lo que voy a decir we see the results in our world y hay alguna gente que se pregunta hasta por qué cuando es perfectamente obvio el por qué muchos dicen racismo es la razón porque hay mucho tiroteo y esto muchos dicen ah es que hay muchas pistolas por eso sé saben que en Inglaterra deshicieron de las pistolas varón en Inglaterra they got rid of guns ahora tienen mucho crimen con navajas ahora en las tiendas ya no puedes comprar una navaja más de 6 pulgadas in the stores now in England you can't buy a knife longer than 6 inches because now they have knife violets well they got rid of the guns pero nunca es una problema jóvenes no escúchame no es un problema de tus padres it's not young people it's not your parents aren't the problem padres tus hijos no son el problema your kids are not the problem it's our hearts that is the problem nuestros corazones que es el problema porque los dos a la verdad edificaron y todos los días tú estás edificando algo every day you're constructing in your life but if there is no design to your life then you are wasting your time si no hay un diseño a tu vida estás perdiendo tu tiempo abres tu vida juntamente conmigo vamos a regresar a Lucas 6 48 go back to Luke 6 48 I want to show you something I'm going to say it in English first it is like a person building a house who digs deep and lays a foundation on solid rock dice la palabra de Dios versículos 48 semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre su casa antes dice la palabra de Dios el que se quiere enaltecer primero se tiene que humillar he who wants to be exalted first must humble himself and verse 48 shows us the scripture beautifully 48 si tú quieres más alto escúchame jóvenes padres everyone here if you want to go higher you need to go deeper si quieres ir más alto tienes que ir más hondo oh si tú quieres tener una vida de éxito esa oración de cinco minutos ya no te va a ser suficiente para hacer hermano Panchito perdón que te ponga aquí una casa de un nivel que necesita de pies para abajo la fundación if you want to build a two-story house you have to calculate cement for three feet down to make a two-story house para hacer una casa de dos niveles de perdido 36 pulgadas de fundación doctor aquí los puentes que están haciendo necesitan 70 pies ustedes lo que miran para abajo y ustedes les fascinan cuando pasan van manejando y luego pues todos de repente uno que otro yo no digo que ustedes pero hay gente que son ingenieros esa está chueca that's crooked I don't know what they're doing there porque tú no has visto los planos se ve chueco porque tú no has visto los planos tan bajo que está la fundación tan alta va a ser la edificación tan profundo que tú cabas en el Señor tan alto que el Señor te puede oh hay alguien que se me está escuchando the deeper you go in God the higher he can raise you up because he can't put blessing on top of a two foot foundation you want a five story home with a two foot foundation que eres una casa de cinco niveles con una fundación de dos pies tú no puedes venir delante un Dios que te quiere cargar con el peso de gloria que Él ha puesto por tu vida y no has acabado suficientemente en Él dije previamente hay algunos que algunos es trabajo venir a la casa de Dios yo no entiendo eso I never understood why people like today well I'm not playing today so I'm going to take a day off no I do not understand you number one I love playing number one me encanta tocar nunca me ha hecho trabajo a tocar Bob quieres tocar yes I'm going to play I am ready whenever as a musician number one I love to play I love to get ready for it I love to prepare me encanta preparar pueblo y para cantar al Señor por favor si antes aquí Templo de la Hermosa hacíamos esto ya no lo podemos hacer porque hay muchos de ustedes pero antes para las madrecitas hicimos las serenatas toda la noche we used to do serenades for the moms from Hidalgo hasta la feria oh my lord hacíamos las serenatas desde Hidalgo hasta la feria toda la noche esta sola mañana y nunca faltaba que uno que otro borrachito que andaba ahí puede cantarle a mi mamá también every other joven guy would stop and be like can you sing for my mom too because I'm cheap and I didn't get anything for her and we sang cantamos y esa noche la mano casi quedó inservible y luego llegamos a la casa regresamos a la escuela unical y que crees que hicimos esa mañana para los que no calzaron estas son las mañanitas you know we would do it again for all the moms that we didn't get to y'all estas son hasta hicieron gestos they would just make faces and like oh my lord my hands and even then it was never a burden aun así nunca era una carga y hay gente que nos demuestra en Salmo 2 Psalms 2 shows us there are some people and we need to check our hearts when it becomes a burden escucha lo que le voy a decir yo pude cuidar de mi mamá bañarla haciarla y yo le hacía el café todas las mañanas I made her coffee everyday y llegaba y con esa dulzura what a kill family me daba unas cachetadas como que era ella tenía demencia she had demencia so she wasn't always there y a veces amanecía brava a veces tranquilo había unos días hi baby hey mom y había días que me agarraba cachetadas and there were some days you know some days she was a kitten and other days she was a tiger but that did not change the heart with which I did it eso no cambió el corazón con lo que yo le hice and so I say again we need to do things not just because we heard it or where we are it's got to be something deeper something transformative divinas tiene que ser algo más profundo no solamente el oír sino una transformación verdadero en nosotros ya fui el domingo a la iglesia ya me siento mejor nos vemos el Pascua you know like I came for Thanksgiving I'll see you on Easter bye no it's not about holiday the holiday you need the Lord every day tú no necesitas de día en día a celebración a celebración nos vemos en Pascua no tú necesitas al Señor todos los días dile que está a tu lado tú lo necesitas todos los días amen abre su biblia Santiago 1.22 open your Bible to James 1.22 estas dos personas edificaron una casa a la verdad todos aquí están edificando young people if you're in high school you are edifying your life if you are a C student don't be surprised that you don't get all of the scholarships ay nadie me quiso dar beca porque soy mexicana pueblo Dios ¿le puede hacer confesar algo? si eres mexicano debes recibir más becas estamos en un tiempo donde dicen vives para aquellos que no sabían vivimos en la área más pobre de todo el país pregunto algo ¿cuántos se sienten pobres? we live in the poorest region in the United States do you feel poor? right I love my father for that freeing me of that poor is not your pocket it's your mentality lo gracias que mi papá me libró mi hijo pobre no es tu bolsillo es tu mente eres pobre cuando ya lo has decidido you're poor when you've decided a lo mejor no teníamos filet mignon todas las noches pero créanme que comíamos como reyes cada noche we did not have filet mignon and roast beef every night but I promise you we eat like kings every day y ningún recuerdo me trae tristeza and not one memory brings me back sadness because we read it last week lo leemos la semana pasada donde el Señor va a borrar seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa nuestra alabanza entonces dirá grandes cosas ha hecho Jehová pero aquí viene la clave but here comes the key James 1.22 Santiago 1.22 que dice la palabra de Dios en español léanlo todo fuerte conmigo está suficientemente corto que dice ahí pero but don't just listen to God James 1.22 everyone read it with me say 1, 2, 3 but don't just listen to God's word you must what do what it says otherwise you're only and you know what the crazy thing is we think we're fooling other people saben lo extraño de todo esto cuando venimos a la iglesia y nos ponemos de nuestra santidad creemos que estamos engañando a otros no, no te estás engañando a ti mismo porque bien dice la palabra vendrá el día cuando clamarán Señor, Señor y luego dice el Señor yo no te conocí the day's gonna come we're gonna cry out Lord, Lord and the Lord's gonna answer back who are you I don't know who you are but didn't I cast out demons in your name no, no, no no, no no, no no eché demonios en tu nombre no sanaron los enfermos weren't the sick healed I never knew you jamás te conocí cuántos saben ahorita no levanta la mano que el Señor te conoce por nombre porque pensamos que simplemente al estar allí we think that just by showing up that's enough sabe que hay muchos padres que han perdido sus hijos simplemente porque dicen aquí estoy mi hijo no ha hablado conmigo dice en 1 Tessalonicenses 5 no quise agregar esto pero ya estamos allí I don't want to add this on there but we are looking for safe places and what if I told you there's no places estás buscando lugares seguros y otra vez yo regreso no hay mayor temor e impotencia que yo sentí como al entender que yo soy padre el 9-11 de septiembre el ataque en Nueva York 9-11 the attack en Nueva York that brought a realization to me how powerless and weak I was apenas había nacido Nicolás ni el mes tenía Nicolás oí de ese desastre como yo como padre voy a prevenir eso how can I as a father how can I stop that y algunos ay que bueno que se le pasó al pastor 10-9 11-10 no no pueblo como puedo protegerlo aún hoy how can I protect them even today algunos piensan no ya mi hijo tiene bigote y carro él está bien mi hija tiene greña y carro y ya ya está bien ya tiene trabajo mi hija tiene buen trabajo y todo está bien buen trabajo buen trabajo call nothing good there's no good in this world dice el Señor bueno no hay nadie bueno en esta época estamos asombrados porque aún los lugares seguros ya no son seguros platícame de las escuelas platícame de las iglesias aquí en templo la hermosa tenemos unos tres con cuernos de chivos listos no se crea I'm kidding no haces uno este no pero es el chofar another it's a chofar it's not a not that one pero digo esto dice que tenemos que cavar profundo it says we gotta dig deep see we can't live on the praises that we receive or that we hear on Sundays that praise needs to come from us el alabanza no podemos vivir del alabanza que se canta de esta plataforma no esa alabanza viene de ti no me diga nada sígame mirándome santo keep looking at me holy pero cuantos adoraron esta semana how many of you just thanked the lord how many took time to just praise him algunos tomaron foto del pavo tomaron foto de la familia perfecto todo eso está bien you took pictures of your turkey you took pictures of your family but how many of you took time to thank the one who made it all possible dad pray faster the turkey's getting cold no we have to come back to him tenemos que regresar a los planes que él nos dio diga fuerte conmigo planes we have to come back to the plan he laid out say with me loud plans see because if we leave it to your heart I am here to tell you today you are going to make a mess of it all si lo dejamos a nuestro corazón vamos a hacer una regue de todo no hay ningún casa que se ha hecho a lo mejor sí ahorita voy a decir eso no hay ningún casa que se ha hecho aquí en todo Texas que no tienen los planes y más pequeño más planes tiene que haber mi papá mandó hacer una casa pequeña y aún así tenía que haber planes y aún así hubo unos detallitos you know we made a my dad had sent to make a small house and you would think well it's pretty simple you make a square si pero ¿dónde va a ser el baño? y no vas a ser como el genio hace la puerta que abre para adentro y ahí está la taza del baño y ahora qué haces you know you don't want to be the engineer that designed a bathroom and the door opens in and you hit your knees on the toilet you know you gotta design it well pero tienes que diseñar bien y tenemos que regresar al plan de Dios porque no hay ningún lugar que nuestro corazón encuentra donde va a haber esa seguridad nowhere will our heart find that security we have found it and sadly you know I'm going to share something with you today diga fuerte conmigo conexión say it with me loud connection see we have to be connected to the plans we have to be committed to the plans tenemos que estar un compromiso con los planes porque algunos yo sé que aquí no pero algunos mexicanos que para mí no yo sé que los planes dicen que de dos pies pero vamos a hacerle de cuatro y luego ya salen detallitos les confieso algo aquí y no van a decir nada are we recording today we're not recording no estamos grabando oh my lord we are too bad sorry dad les voy a decir un secreto si tú te descuidas en la edificación en la edificación en tu casa tienes que vivir con las consecuencias when you build and you're careless in the building you have to live with the consequences I'm going to show you something right now este edificio nos descuidamos un poquito y se hizo al revés mira la pared de allá es que íbamos a no íbamos a invitar predicadores más de cinco pies we were not going to have preachers higher than five feet tall this building was built that wall is supposed to be and this one is supposed to be and when we get careless cuando nos descuidamos pasan errores ahora hay otras cosas que tomar en cuenta there's other things that we need to take it across but I want to preface that with this y traje este punto para aclarar algo a ustedes pensamos que tenemos vivimos en una época nueva donde todos podemos comunicarnos todos podemos comunicarnos con todo el mundo we can communicate with the whole world but never has our society been more lonely pero nunca ha habido tanta soledad como hay hoy yo espero que cuando ustedes tuvieron su comida de Thanksgiving que pues todos pusieron sus teléfonos de perdido un ratito I hope that when you have Thanksgiving you put your phones down at least for a little bit y digo esto el Señor quiere algo más profundo contigo porque si nos descuidamos a veces resulta el desastre because if we're careless disaster happens leímos el Salmo 22 no nomás lo escuchas pero también hazlo don't just be a listener but a doer because when your heart gets involved cuando se involucra tu corazón y no está alineado a los planes no están conectados con el diseño con el arquitecto when your heart isn't connected to the plans committed to the designer of it all disaster ensues sigue el desastre hablamos de lugares seguros ¿cuántos se sienten seguros en el trabajo? how many feel safe at work? quiero compartir algo con ustedes hoy algo triste I want to share something sad with you esta semana hubo un balaseo en el work room de Walmart en Walmart en el lugar donde comen el comedor gracias Juan Asesinato y lo más triste de todo esto el hombre escribió porque lo hizo the young man that did this he wrote down what the reason why he did this él escribió supo que la regó con Dios he wrote down I knew I failed God let's take a pause right there cuando tú lo regas con Dios ¿qué debes de hacer pueblo de Dios? a ver levanta la mano que no la ha regado con Dios I'm not even raise my hand I'm not even raise your hand if you never messed it up with God I failed God ok get in line bro you know you aren't the first you're not Adam you know it started with our great great granddaddy so it's going down the line when you mess up with God cuando tú lo regas con Dios si simplemente estás teniendo una relación con un Dios asústate pero si tienes relación con un padre celestial háblale I was never afraid to come talk to that man yo no tenía temor hablarle a mi padre si yo no tenía necesidad de algo yo no le hablaba al vecino yo le hablaba a mi papá yo le hablaba a mi mamá pueblo el orgullo nos separa pride separates us y cuando comienzas yo voy a ser en mi corazón y cuando yo tengo 18 y cuando yo tengo mi casa y luego dicen los jóvenes una tontera yo voy a agarrar un departamento pensando que cobran 50 dólares por el departamento you know these young bloods I'm going to get an apartment y I'll take 50 dollars going to get you an apartment please you can't even you can't even buy like kitchenware for 50 bucks ni puedes comprar sartenes por 50 dólares ay Dios mío no es noche de testimonio hey man they said over there they don't even clean the rooms it's not testimony come on now el segundo cosa que puso este joven el segundo the second thing this man put he wanted a wife él quería una esposa y sabes nuestros jóvenes están buscando a alguien sabes que nosotros siempre estamos buscando conexiones know that we are always looking for connections even those of us who are older queremos alguien que nos escucha alguien que los comprende y cuánto más lugar mejor que aquí en la casa de Dios ay pero en la iglesia hay puro hipócrita sí sí en la pulga no hay nada que hace tranza ah sí todos sinceros I don't like church a bunch of hypocrites sure sure the store has lots of people that are just on the up and up yes I get it compras uno por 50 o dos por 100 oh especial you know like buy one for 50 or two for 100 what especial Black Friday este hombre en vez de buscar el arquitecto instead of running to the architect of his life dice aquí en su nota él escuchó a otros he heard the voices of others mire pueblo de Dios vamos a regresar a Santiago 1 everyone go back to James chapter 1 yo creo que ahí tienen mucho que hablar a nosotros hoy ya voy a terminar pero hoy en ese día but today when you listen las cinco personas que rodean tu vida son los que son los que levantan o abajan tu Dios the five people you listen to determine the direction of your life yo me aseguro que yo no lo escucho hay gente que va comenta oh pastor mira una cosa que a alguna gente les choca de mí es que si alguien dice algo de mí a mí me da igual there's an effect that some people it bothers some people you know what they said about you Bob and I'm not connected to them well they said this about you they're boring you're limited you have no you know what they can opinionate all they want hay una gente que pueden opinar todos nosotros tenemos nuestra propia opinión pero cuando estamos conectados lo que decimos tiene poder padres padres escúchame manténganse conectados de sus hijos aún si no te quiere hablar métete al cuarto de ellos y habla con ellos o desconectale el teléfono deja de pagar el servicio mi hija hazme caso a ver hola si este sprint pórtale la línea ahora tengo tu atención porque cuando vemos ahí en santiago capítulo 1 nos da un plan para nuestra vida para cómo podemos tratar el uno con nosotros James chapter 1 gives us a plan to be just more than just listeners verse 19 versículo 19 dice por esto por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para qué y tardo para qué y qué si if we were slow quick to listen slow to speak and slow to anger how many of our life situations would be much more differently cómo salieran las cosas si siguiéramos este diseño del arquitecto que dice pronto para oír tardo para hablar hay una gente que habla ni han terminado oír la pregunta ah bueno yo digo que ay cállate hay una gente que siempre tiene que hablar pero a veces hay tiempo que escuchar sometimes there's time to listen regreso a este joven que escuchó la voz de otros y con eso se desanimó vamos a entrenar a nuestros hijos mi hijo mija no escuches a todos no todos hablan vida algunos quieren verte fracasar no todos son tus amigos vivimos en un mundo si te gusta una foto de amigo somos amigos no esa no es la definición de amigo if they like your picture oh you're my friend no they're not they just like your picture know who you're connected to conoce a quien estás conectado estas dos casas que están edificadas uno estaba conectado a la roca la otra estaba conectado a la arena sabes la arena puedes hacerlo cualquier diseño que quieres aquí en la isla tienen un tiempo donde hacen castillos y diseños nos gusta ir y verlos see the sand one of the things about sand you can shape it into anything you want but it's not gonna last pero no dura vamos ahorita no hay ninguno de esos diseños se tardaron horas aún días diseñando pero ya no quedó nada pero la roca es inmovible but the rock it stands the castles will fade away but the rock will remain la piedra permanece la fundación permanece a lo mejor te tumban al piso pero tu fundación te puede levantar otra vez y comenzar a volver a edificar you can get knocked down but the foundation is there to build again somebody praise him y lo último que puso este joven lo más triste dice the saddest part that this young man wrote I wish that my parents would have paid closer attention to quisiera que mis padres me hubieran puesto más atención hay que ponerle atención a los que están en nuestra casa a mí no me preocupa lo que está en la cartera de mis hijos tanto como la condición de sus corazones I don't worry the condition of their wallets as much as I worry about the condition of their hearts es bueno invadir la vida de los que amamos y hablarles mi papá él tiene su propio cuarto pero a veces yo ya entro ahí aunque todo está bien yo voy y que crees que hago hablo con él my dad he's got his own room he's got a pretty big room it's real warm he doesn't like it anything no le falta nada pero que crees que yo hago yo voy y hablo con él yo tengo mis ya soy tostonero I'm 50 years plus but I still need my father hay algunos que a lo mejor no hubo padre y todos piensan que es las escuelas son las pistolas pero la disolución de la familia es el peligro número uno que está corrompiendo este país simplemente porque vivimos juntos somos familia no, no, no habla con ellos no porque no dicen nada bueno pues tenemos la costumbre fea pues no no se ve nada así es que todo está bien y el señor después voy a compartir esto con la iglesia pero el señor ha puesto algo en mi corazón que a veces los que no hablan son los que tienen más en su corazón que decir so you know some of us that are the quietest has so much more that we want to say our youth our church nuestra iglesia está cometido pueblo tenemos tiempo para porque tienen rooted allá porque yo los puedo predicar a ustedes pero sus hijos tienen que oír a su nivel los niños tienen que oír a su nivel children need to hear at their level the youth need to hear at their level why? because we all need to find a connection tenemos que encontrar esa conexión tenemos que estar conectado a la fundación y todos los días hay que cavar every day we gotta build pueblo yo sirvo al señor número uno porque él ha sido tan bueno conmigo pero me gusta lo que dice la palabra de Dios en el salmo joven fui y enveje de sido más el justo ¿qué? I have grown old I was young but I've never seen the just man without help nor his descendancy begging for bread en otras palabras in other words yo necesito al señor no solamente para mí pero la descendencia que sigue de nosotros no agarra la idea no yo acabé yo todo bien I'm good I got my life I'm married everything no 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 hay que luchar todos los días lucha por los hijos si no los hijos los sobrinos si no los sobrinos los nietos si no los nietos el concuño todos los que amas hay que seguir luchando conectando con ellos we need to be fighting and connecting with everyone we need to continue and building up these houses in the Lord founded on the foundation of Christ fundados sobre la roca que es Cristo para que ya no solamente seamos oidores de la palabra so no longer that we may be hearers of the word but we what pero seamos que but we doers pueblo es tiempo de servir it is time to serve hay como hay de conectarse yo le doy gracias a Dios por estas hermanas que vienen y cantan hey algunos dirán pues yo canto mejor que pues vengase pues yo quiero ayudar con los jóvenes yo quiero ayudar con los niños hay un lugar para todos nosotros para conectarnos porque que crees Dios no se encuentra en la superficie see you're never going to find God on the surface you've got to dig deeper el esfuerzo es de todos los días effort is required every day we don't people of God we don't get days off no hay días libres para nosotros a lo mejor libre de actividad pero yo necesito el Señor todos los días maybe free from activity but I need God every day podemos prevenir estos desastres cuando nos conectamos nuestra casa al esfuerzo I thank the Lord for my parents that taught me serving the Lord is never a burden but a blessing yo les doy gracias a Dios por mis padres que el servir al Señor nunca es una carga sino una bendición oh yo me alegro venir a la casa de Dios y que crees cuando nosotros salimos fuera I don't want to share something with you when we leave a veces vamos a Fort Worth que crees que hacemos los dominos soy pastor y tengo que descansar ya no voy a ir a la iglesia no 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 aún si estoy en Fort Worth yo voy y voy a la casa de Dios porque no se trata del trabajo ni la casa se trata del arquitecto que lo hace todo posible it's not about the house or the design but it's all connected to the architect that makes it all possible stand to your feet póngase de pie en este día su pastor no está atado al calendario your pastor is not bound to the calendar you want to go higher you got to go deeper quieres ir más alto tienes que ir más profundo hoy hoy el 23 tiene sus planes si usted tiene planes para el 23 yo necesito que esté aquí en este altar en este momento queremos orar por ti if you have plans for 2023 I need you up here in the platform I need doors to be open necesito puertas que ser abiertos yo tengo planes por negocio para mi familia para mi empresa para mis finanzas para mi salud aquí está el altar abierto this altar this altar this altar is open we're going to lay all our plans out before the architect porque si nos hubiéramos sentado con el arquitecto antes de aforrar aquí el edificio los paredes estuvieran diferentes porque si nos hubiéramos sentado con el arquitecto yo prometo las paredes en el edificio serían diferentes los que están allí sentados los que no pasaron extiende sus manos hacia acá yo sé que Dios ha hecho todo posible pero ahorita es tiempo de planes right now it's plans it's plans we're going to lay it all in his hands I don't know what's coming Pastor Belen Pastor Liz if you can help me pray vamos a orar que el Señor te demuestra que es el siguiente paso Lord show us what's the next step donde está el error en mi plan where's the hiccup in my plan Lord thank you Lord Amén. Amén.